Madre En la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan Enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar Él dice que él es mi padre, y un beso me quiere dar Madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Hijo mío, él es tu padre, yo siempre te lo negué Porque el día en que tú naciste, con otra mujer se fue Pero si tú no te opones, y lo quieres perdonar Dale el beso que te pide, dile que puede pasar Señor, yo no tengo padre Hace mucho que murió Tome el pan que usted le pide Y que lo perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en esta puerta Tendrá un pedazo de pan No se deje atormentar 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 Gracias.